Dos sicarios dedicados a extorsionar a comerciantes, ruteros, recolectores de basura y personas particulares fueron detenidos en la 5ta avenida y 19 calle de la colonia La Comunidad en la zona 10 de Misco. La mujer tenía una orden de captura por el delito de extorsión. Al hombre se le incautó un arma de fuego con la que se presume ha cometido varios ataques. Ellos fueron identificados como Santos Virgilio Mejía Miranda de 23 años y Reina Esperanza Sánchez de 31 años de edad. Al primero de los detenidos se le incauta un revólver 38 especial con varias municiones disponibles. Al momento de identificar a la mujer que lo acompañaba, a la pareja del detenido, pues se verifica a través del sistema 110 de la Policía Nacional Civil y nuestros operadores reportan que la mujer tiene una orden de aprehensión sindicada del delito de extorsión según el expediente girado por un juzgado del departamento de Misco. Las dos personas, tanto el hombre como la mujer, fueron consignados al juzgado correspondiente y fueron puestos a disposición de juez competente donde deberán solventar su situación legal. A los dos mareros les aparecen antecedentes. En el caso de Santos Virgilio Mejía del año 2014, por el delito de asesinato en grado de tentativa, mientras que a Reina Esperanza le aparecen dos antecedentes en los años 2009 y 2017, ambos por extorsión.